La postura de nosotros es que pues vayamos paso a paso, que no nos precipitemos, hemos tenido un regreso positivo haciendo los ajustes y la postura de la autoridad educativa es que se regresará al 100% cuando lo determine la Secretaría de Salud. Hasta ahorita no hay ninguna indicación y estoy casi seguro que cerraremos de aquí a diciembre trabajando de manera escalonada en espera de información por parte de la Secretaría de Salud, como ya lo mencionaba, pero por lo pronto no se tiene considerado que sea el regreso al 100%.